El reconocimiento de los derechos de los animales poco a poco va ganando terreno. Recientemente en el Reino Unido la práctica de cocinar langostas vivas quedó prohibida de acuerdo con las nuevas leyes de bienestar animal. Y es que se creía que este tipo de animales crustáceos no pueden sentir dolor. En Santo Domingo también hacen un cambio significativo a favor de los animales. Las pisadas de caballo por estas calles coloniales de Santo Domingo dejarán de escucharse pronto con la llegada de coches de motor eléctrico que reemplazarán por completo a los de tracción animal. Cinco de los 11 viejos coches que durante años recorrieron con turistas la ciudad colonial ya cuentan con un nuevo motor y fueron presentados el martes como parte de un proyecto local que busca el respeto de los animales y el medio ambiente. Y aunque están a la espera de la fecha para empezar a funcionar, los conductores guardan una especial expectativa sobre los beneficios que esta iniciativa les traerá. Ese es el caso de Euclides Lorenzo, uno de los conductores beneficiados. Aunque estemos parados de trabajar, pero la esperanza, la esperanza son buenas. Vamos a tener seguro que no lo teníamos. Ahora el cambio es del cielo a la tierra. Por su parte, la presidenta del clúster turístico de Santo Domingo, Mónica Infante, aseguró en nombre de la organización que el cambio va más allá de la transformación eléctrica de los carruajes. Para el proyecto que incluye entidades públicas y privadas, se ha desarrollado además una aplicación móvil para que los turistas puedan seleccionar el trayecto que quieren recorrer y realizar el pago electrónico, además de escuchar una grabación con la historia del casco amurallado durante el recorrido.